¡Gracias! 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 ¡Qué lindo! Pero siempre tuve como en la... en la mente, ¿no? el deseo de cantar las canciones de mi padre, por supuesto que son las canciones que aprendí en la vida desde pequeñita canciones que quiero mucho canciones que representan para mí no sólo no sólo canciones sino vivencias representan a mi padre representan muchísimas experiencias de mi vida, ¿no? y 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